Música Felicidades Que parte de mi compañero, colega La ministra neoyorquino Aquí está su presidente también Y medios digitales Presenta El Mister Gracias a Alex el Estático Por siempre por estar aquí en Nueva España Hoy celebramos el clase El cumpleaños de esta periodista Una periodista local Que está destacando Aquí en la ciudad de Nueva York Ella es de Mariela y Peseras Así que para notas Prensa y demás Pueden comunicarse con NewYorklino.com Agradeciendo a él también Felicidades y hasta la filiada A medios digitales en Juicín Ahora brevemente Yo quiero tomar un minuto Si me lo permites Y llamar a una persona Que es el encargado De la carrera de esta periodista ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? No, me tengo miedo Vamos a darle cariño a Leane Bueno, primero buenas noches Y felicitar a Jenny Ferreira Nuestra periodista Y una persona que Tiene una capacidad impresionante De su crecimiento Y Esa abre Muchos años más de vida Y Es que no más no Porque soy un hombre Dando de lo que ella sabe Resaltar Resaltar Que Leane Es una periodista dominicana Resalto una vez más Periodista Gradual en la República Dominicana Que ahora nos honra Con su presencia Y gracias de corazón Por celebrar con nosotros Un día más de vida Un día más de vida